Este foro lo estamos coordinando con la agencia de innovación que tiene la provincia y a través del consejo también el CFI, que es el Consejo de Fondos de Inversión y también junto con CCT Córdoba, el área de vinculación que tiene el CCT y la idea es exponer a toda la provincia distintas acciones relacionadas con innovación y cómo eso se articula con ciencia y técnica. Ustedes saben que la provincia ha descentralizado el tema de innovación y la agencia va a estar acá, inserta en la universidad, incluso físicamente. Así que para nosotros eso es de mucho beneficio y la primera acción de articulación es este foro. Va a estar hasta ahora la fecha para su realización es el 26 de junio y se va a asociar con las jornadas que estamos preparando con extensión que va a ser el día anterior donde aquí haremos una serie de talleres y con algunos referentes en esta materia de cómo podemos hacer para articular más y hacer más visible ciencia, tecnología e innovación. Y el día 26 ya en conjunto con la agencia y todos los otros actores que mencioné unos talleres aquí y continuar por la tarde en acciones más específicas en el Howard Johnson, que es donde tiene la agencia previsto hacer sus acciones concretas. En el marco de este foro, ¿quiénes pueden participar de los talleres? Toda la comunidad. Estamos invitando no solamente a la comunidad universitaria, sino también a toda la región. Es más, es un evento provincial, así que contaremos también con participación de Villa María por la universidad, también con Córdoba y San Francisco a través de la Universidad Nacional Tecnológica. Y después con distintos actores que son foros de inversión, como el acelerador del litoral, Grídex, y también invitamos a todos aquellos con los que nosotros tenemos alguna vinculación. Si bien falta un tiempo, ¿se han definido ejes temáticos centrales para el abordaje de este foro? Mira, nosotros, la actividad nuestra que estamos preparando previa está asociada a la irrupción de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, los ODS, cómo ellos impactan en nuestra labor de ciencia, tecnología y de innovación. Entonces, eso lo estamos teniendo a definir con la Secretaría de Extensión, creo que esta semana ya va a estar. Y en cuanto a la acción conjunta con la agencia, bueno, ahí como tenemos como dos tipos de públicos. Aquel que quiere saber qué significa todo esto de buscar un fondo de inversión y buscar alguien que apoye su idea laboral externa a las formas de financiación que estamos totalmente acostumbrados, y el otro que ya tiene algo en acción y que por ahí necesita darle continuidad o finalizar su proyecto.